Chorlo Tildío Es un ave pequeña, arriba y a los lados de la cabeza es de color naranja, al igual que la parte de la espalda y la cola. Esta última además que tiene la punta blanco con negro, la frente y la nuca son blancas con negro, alrededor del ojo tiene una mancha blanca, sus párpados son rojos, el pico negro y las patas de color café. Viven en el lugar donde nace, ríos, zonas pantanosas, costas y ciudades, se alimenta de insectos y algunas semillas. ¡Gracias!